Vamos a saludar con mucho gusto a Miquel Rodrigo Pacheco aquí en el estudio, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva, por supuesto, las tasas de interés, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Miquel, Arnulfo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Pues hoy es un día importante, tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de ese país, y lo que se espera es que no moverán su tasa de interés, que está prácticamente en 0%, 0.25 en su rango más alto. Y lo interesante es que este órgano de decisión, integrado por 17 miembros, está anticipando que mantendrá esa baja tasa de interés durante todo el año. Esto es muy importante, quizás sea la tasa de interés más importante del mundo, porque todos los bancos centrales están alineados allí. Tenemos el Banco de Japón con una tasa negativa de 0.10, el Banco Central Europeo en 0, el Banco de Inglaterra en 0.10, y esto nos da condiciones de bajas tasas de interés y grados de libertad para que en la próxima reunión Banco de México también pudiera bajar su tasa. Ahora, ¿esto qué es lo que podría ocasionar en los mercados mexicanos en el desempeño de la economía, Rodrigo? Miguel Paco, pues sin duda que el Banco de México, que además ya cambió de configuración en la Junta de Gobierno, pudiese bajar la tasa de referencia, se ha resistido, ha estado en 4.25%, dos subgobernadores, Jonathan Heed y Gerardo Esquivel, han optado y dicho que se debería bajar, y ahora quizás sí ocurra, como ya dice Arnulfo, en febrero, y esto, por supuesto, ayuda, digamos, a mantener la actividad económica. Ayer la economista en jefe del FMI decía que la mejor perspectiva de crecimiento económico de México está vinculada totalmente a Estados Unidos y en buena medida vinculada también a la política monetaria de ese país. ¿La baja en las tasas de interés, Arnulfo, no desincentiva el ahorro aquí en México por parte de algunos capitales extranjeros? No, porque todavía es muy alto el diferencial. Estamos hablando de más de 3,5 puntos porcentuales. De hecho, hoy tenemos 4 puntos porcentuales de diferencia. Y el tema con las tasas de interés es si a un extranjero le paga el riesgo de invertir en México. Cuando uno ve las cuentas externas que hemos platicado en tu programa, Paco, pues queda claro que el tipo de cambio, el peso dólar, va a estar bastante estable si no es que en una de esas se aprecia. En este sentido, ese diferencial de tasa de interés es un premio muy interesante para el inversionista extranjero. Pues, Arnulfo, muchísimas gracias. Señor Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias. Paco, buen día. Te agradezco mucho.